¡Venga! ¡Venga! En la percusión tenemos a... ...Jugardo Rosales de programa. ¡Vaya partido! ¡Saludos! Tenemos a Eduardo... ...el de Viquipán. ¡Vaya! 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 Hoy es un buen... ...la percusión minor... ...que suena como una mayor. ¡Vaya caballeros! Bueno, bueno, luego tenemos las voces... ...y los coros. A mi mano de derecha no están en Cristo... el parcerso garland lez 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 querida colombia querida Cristian Voxmiller y todo amigo y servidor ova gracias cantar de todo y ahora nos vamos con como más gordos tenemos a los comores vamos con Nicolás ya compite ya te vas muy bien vaya Nicolás voy vamos vamos y de la trompeta Y ahora tenemos a... RIKAN! ¡FRAZARO! La segunda roca a mi amigo... JUAN! JUAN! ¡FRAZARO! ¡Bien! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Lo vamos a llegar! ¡Ahora sí! ¡SAPUR! 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 Bueno, ahora nos vamos a desplazar. Nos vemos en media hora con el DOS. ¡Ahora sí! Buenas noches. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Un gran saludo para Unión Global Televisión y se encuentran esta noche con nosotros Amigado 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 ¡Gracias! 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 A besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando bailando las lluvias goces, se fundan en una sola tu alma y la vida. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y a besos yo le déjate a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. ¡Adiós!